país, afortunadamente en videos, hice una descripción textual de declaraciones que ha hecho el presidente electo, ya como presidente electo y también como candidato, si está usted abierto o si habla de un surrealismo paranoico a propósito de una descripción de un país que no hice, yo hablaba nada más de un indulto, la corrupción y la limitación a que los hombres y las mujeres de buena voluntad en este pleno y en este estado no estén siendo consecuentes con el perdón a delincuentes. Por supuesto no le acepto la insinuación de que pueda servir un paranoico, en todo caso, si así nos vamos a llevar, pues tenga por seguro que tendrá respuestas en ese mismo nivel. Como decía la diputada, es cambio de presidente y no de régimen, bueno pues hay que avisarle al presidente electo porque dice que es un cambio de régimen, literal, lo ha dicho una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. Estaría muy bien que se pusieran de acuerdo, por lo menos en lo más elemental, si estábamos, testigos, pesos y contrapesos. Por supuesto, como un convencido demócrata, de un partido demócrata con una historia y una tradición demócrata, creo en los contrapesos. Y también creo en la república. Ojalá que estos diputados y diputados en este congreso, en San Lázaro, en otros congresos locales, entendieran este asunto de los pesos y contrapesos de la división de poderes, porque los he escuchado varias veces, corear a su líder es un honor estar con el grado. Ojalá esto no se convierta en una decepción, estar con el presidente electo. Y no nos confundamos, yo quiero que le vaya muy bien al presidente y que lo haga muy bien, porque de eso depende el desarrollo y el bienestar de mexicanas y mexicanos. Pero por supuesto, que es un deber señalar todo lo que puede hacer y todo lo que puede poner en peligro en este país. Es deber como ciudadano y también como legislador. La saco del contexto, no, no. Incluso avisé que podía pasarme horas y horas y horas y horas citando lo que dice y cómo se les dice el presidente electo. Diputado Carrera no se lo acaba de dar una consulta. A ver, una consulta para ver si se castigan los delincuentes o no. ¿Qué entiende el presidente electo? ¿Qué entiende el diputado Carrera por estado de derecho? ¿Qué entiende con respecto a las leyes? Entonces, si un asesino mata a alguien, vamos a someter a consulta que pague las consecuencias de sus actos. De eso estamos hablando. Es en serio. Pero miren, finalmente, la invitación es para los excesos, para las ocurrencias que está teniendo el presidente electo y que puede tener como presidente, que eso sí tiene consecuencias graves. La invitación es, pongámosle limites y la pregunta es sencilla. Diputadas y diputadas, seguren, vamos a ir por los corruptos, los vamos a castigar, si, o no.